Voy a grabar un poquito del tren, ahí viene. Ahí tengo mi Winstar, ahí en un taller. Vamos bien, aquí ya vengo del camión. Pues aquí ya vengo llegando, aquí al Camino Viejo a Cananea. Muy bien, miren, les quiero mostrar dónde se encuentra el sensor de la velocidad. Aquí está uno. Buenos días, buenas tardes amigos. Pues aquí estoy esperando el camión que va para Lomas de Anza, Lomas del Sol. Y ya se va a tratar de que, pues voy a ver mi Winstar, ahí la tengo en el taller. Entonces estoy esperando el camión. Y le voy a grabar un poquito aquí del tren, ahí viene. Pues así es amigos, aquí estoy esperando el camión que va para Lomas de Anza, Lomas del Sol. Ahí tengo mi Winstar, ahí en un taller, que está ahí por el Camino Cananea, el Camino Viejo a Cananea. Y ahí estoy pendiente con hora, ella me está pidiendo que le grabe de ahí de la colonia de la Colosio. Ahí ya nada más que quede la Winstar, la dejé ayer, ahí en el taller, tal vez ahora ya quede. Entonces, pues aquí yo estoy esperando el camión para que ahora el mecánico, pues trate de a ver si me la puede arreglar ahora, a ver si ahora queda. Ojalá que sea algo, pues ojalá que sea algo eléctrico, ¿no? Que no sea la transmisión, yo estaba pensando que era la transmisión, pero me di cuenta de que era una falla eléctrica, entonces se la llevé a un taller eléctrico. Esos talleres son muy reconocidos aquí en Lugales, tienen fama de que son muy buenos talleres. Entonces ahorita estoy esperando aquí el camión, aquí está pasando el tren. Vamos bien, aquí ya vengo del camión, aquí ya me dirijo hacia el taller, y ahí está, ahí está pasando el tren. Ahí lo voy a seguir grabando ahorita. Gracias. ¿Aquí está cerca, no? Aquí está bien. A ver, vale. Muy bien, amigos, aquí me dejó el camión, este se viene por la Orizaba. Ahí está el Super Mazatlán, se viene por la Orizaba. Y pues yo me voy a ir caminando por aquí, por esta calle. Ahí el taller está ahí en el camino viejo a Cananea. Y aquí, aquí me queda cerquita. De hecho, por aquí hay algunos que un... Muy bien, amigos, aquí vengo por el callejón que está cerca del camino viejo a Cananea. Este, la verdad, se batalla mucho aquí en Lugales con los camiones. La diferencia es que aquí también, pues, cobran muy poquito, cobran 7 pesos. Ahora que fuimos a Mazatlán, hay un camión que cobra 13 pesos y tiene aire acondicionado. Pero casi la mayoría de los camiones que no tienen aire acondicionado, cobran 11 pesos. Muy bien, amigos, aquí estoy en la Winstar, aquí estoy en el taller. Este, pues, aquí estoy haciendo... Estoy haciendo filas, estoy esperando mi turno. Este, pues, ahí tiene como unos... Dos carros, ahí el mecánico. Y, este, pues, aquí voy a esperar, voy a esperar mi turno. Yo quedé lista, ahora me voy a quedar, pienso quedarme aquí todo el día, este, pues, hasta que, pues, hasta que me atienda. Porque ellos así se manejan por turno. Entonces, este, ahorita está atendiendo otros carros. El carro yo lo dejé desde ayer, mi Winstar, desde ayer la dejé en la, como a mediodía. Y me dijo que ahora en la mañana. Pero, pues, ahorita ya había otros. De hecho, tiene dos carros ahí. Creo que de ahí sigo yo, siguen otros dos más. Entonces, la... Pues, vale la pena, vale la pena esperar. Vale la pena esperar en estos talleres, porque así se manejan ellos. No es que tú llegas primero y te atienden. Tienes que esperar tu turno. Este, por eso también es que no quería venir a estos talleres. Porque eso es lo que a veces tiene uno que tener paciencia, ¿no? En estos talleres. Un saludo, reciban un saludo a todos los de aquí de Nogales, los de Estados Unidos, los de... Los de México, todos los de... Lomas del Sol, Lomas de Anza. Y este... Y misión de Anza, a todos los de los sabinos. Este reciban un saludo de mi parte. Muy bien, aquí nos venimos a comer unas tostadas de ceviche. Yo pedí una de camarón y una de pescado, mi esposa también. Fueron 200 pesos, cuatro tostadas. La de camarón vale 40 y la de pescado vale 30. Fueron 200 pesos por cuatro tostadas. Estaban muy buenas, muy deliciosas. Y luego con este calor, se antoja el marisco frío. Muy bien, amigos. Aquí estamos en la casa. Después de hacer el recorrido que hacemos todos los sábados. Allá en Tianguis Colosio, encontramos dos cajoneras. Este... También para, pues, para informarles. De este video, lo estoy haciendo toda la semana a partir del lunes. Este... Llevé la Winstar a varios talleres, a tres talleres. Muy reconocidos aquí en Nogales. Y todos me dijeron que era la transmisión. Entonces... Fui a esta una parte donde venden transmisiones. Y me dijeron que sí tenían la transmisión para mi Winstar. Que me salía 10 mil pesos. Ya instalada. Pero ahí mismo me dijeron que primero checara los sensores. Porque dicen que ellos ya habían vendido... Han vendido otras transmisiones. Entonces los clientes han ido a reclamar. Para que les regresen el dinero. Pero dicen que ellos ya cuando te venden la transmisión. Ya no hay devolución. Entonces me dijeron ellos que... Que primero me cerciorara de que... De que fuera un sensor. De que fuera otra cosa. Entonces como ya había ido a tres talleres. Entonces... Me acordé de un conocido mío. Que ya tiene muchos años. Que se dedica a... Todo lo que es la cuestión de la electrónica de los carros. Entonces fui para allá con él. Y ya le comenté lo que me... Que había ido a tres talleres diferentes. Muy reconocidos aquí en Nogales. Y que me habían dicho que era la transmisión automática. Alguien me había comentado. Incluso miré videos aquí en el YouTube. Para mí la verdad YouTube ha sido de mucha bendición. De mucha ayuda. Ahí miré algunos videos donde... Algunos mecánicos les hacían muchas pruebas. Le metían la computadora. Le metían el escáner. Calaban el carro. Y a los talleres a los que yo fui. Pues no le hacían eso. Nomás le metían el escáner. Y me decían que era la transmisión. Y pues yo no me quedaba convencido. Porque yo en los videos. Que yo miraba en YouTube. Incluso anduve indagando. Preguntando. Y me decían que si hubiera sido la transmisión. La transmisión. Cuando es la transmisión. No entra ningún cambio. Ni la primera. Ni la segunda. Ni la reversa. Entonces. El primer diagnóstico que nos hicieron. Me cobraron 300 pesos. Fue antes de irnos a Mazatlán. Entonces me cobraba el transmisionero. Me dijo que eran los helenoides. Y me dijo. Te cobro 4 mil 800. Entonces le dije a mi esposa. Sabes que vámonos a Sinaloa. Y vámonos. Ya llegando de allá. Vamos a otro taller. Porque la verdad no me convence. Porque si fuera la transmisión. Con los videos que he mirado en YouTube. Le digo. Quiero decir que. La transmisión si sirve. Porque el carro anda caminando. Entra la primera. Y la segunda. Pero ya la tercera. No quería entrar. Y subía las subidas muy bien. Entonces. Por eso fue que. Decidimos irnos a Mazatlán. Y ya viniendo de allá. Pues es lo que. He andado haciendo. Incluso esta semana. Desde lunes. Este video. Lo estoy haciendo desde lunes. Hoy es sábado. Para. Si ustedes están pasando. Por alguna situación igual. Si ustedes tienen un carro. Que ya es viejo. No porque sea viejo. Significa que ya no. Sirve la transmisión. Puede ser un sensor. Primero chequen. Todos los sensores. Cerciorense. De que los sensores no sirvan. Entonces todos me decían. Que era mejor cambiar. Cambiar la transmisión. Ya sea de yunque. O en alguna parte. Donde venda las transmisiones. Entonces. Precisamente. Pues para eso. Era este video. De hecho. No había hecho video. En toda la semana. Les hice un video. Del presidente. De la república. Y pues esos videos. Pues no ocupo. Salir a la calle. Entonces como la semana. Anduve ocupado. Allá con los mecánicos. Toda la semana. Este pues. Estuve yendo con ellos. Hasta que ya. Encontré. A ese conocido. Que ya tiene muchos años. Que se dedica. A todo lo que son. Las cuestiones eléctricas. De los carros. Y él rápido. Me dijo. Que era un sensor. El sensor de la velocidad. Quitamos uno. Porque la buiza trae dos. Uno en el lado del piloto. Y el otro en el lado del copiloto. Este. Ese es muy difícil. Entonces ese. Quitamos el del lado del piloto. Y no hizo ninguna reacción al carro. Quitamos. Bueno. Él lo quitó. Quitó el del lado del copiloto. Y ya el carro. Reaccionó mejor. Entonces me dijo él que. Quiero comprarle yunque. Pero ahorita lo he calado. Fuimos allá. Al tianguis colosio. Y ya respondió mejor. Entonces lo que quiero hacer. Es comprarlo nuevo mejor. Lo voy a comprar nuevo. Y en la semana lo voy a poner. Y pues ahí voy a seguir. Ahí voy a seguir con. Algunos que estoy pendiente. Y le quiero mandar saludos. A Guadalupe. Ella nos manda saludos. De Bacobampo Sonora. Dice saludos. De Bacobampo Sonora. Bendiciones. Igualmente saludos. Y bendiciones. A Bacobampo Sonora. Carlos Iván García dice. Nos gustaría que firmara. Videos de. En Hermosillo. Haces muy buenos videos. Saludos desde Hermosillo. Sonora. Donde fluye la leche. Y la miel. Un saludo. Hermosillo. A Carlos. Ahí. Más adelante. Ustedes van a ver. Por qué. Nos vamos a decidir. Pero si quiero seguir. Haciendo contenido para ustedes. Incluso de los terrenos. De las ayudas. Y también. Si llega a llover. Aquí en Nogales. Ahí también. Les voy a. Les voy a grabar. Un saludo. También a. A Finis. Desde Finis. Más saludos. Nada más que. De hecho. Aquí ya le he grabado. Videos a él. Pero no pone su nombre. A este comentario. Me lo hizo. De un video. Que hice. De. Una tormenta. Impresionante. Que pegó. Ahí en. Allí en Guaymas. Y aquí. Pues con Nora. Estoy pendiente. Con Nora. Y Martín. También. Martín. Este. Estoy pendiente. Con Martín. Pues ahí. Muchas gracias. A los que han estado comentando. Y muchas gracias. A los que. Se han suscrito. A mi canal. De esa manera. Ustedes. Me ayuda mucho. También. Al ver los videos. También. De esa manera. Me apoyan. Muchas gracias. A todos los que. Se han suscrito. A todos los más recientes. Suscriptores. Muchas gracias. Ya somos. Cuatro mil. Más de cuatro mil. Este. Se acaba de suscribir. Lorenzo. Jorge David. Muchas gracias. Antonia Ruiz. A Destenizamora. Emanuel Gira. Cira. Reséndez. Muchas gracias. A Fernando Montes. También. Lo que les pido. De favor. De aquí. De Nogales. Díganme. De qué parte. De México. Díganme. También. Si están suscritos. A mi canal. De todos modos. Aunque no estén suscritos. No. De todos modos. Les hago el video. Porque. Yo sé. Que al pedirme un video. Yo sé. Que me lo están pidiendo. Porque ya miraron. Otros videos. También. Les quiero dar gracias. A Daniel Campoy. Y a Alex. A R. Muchas gracias. Cuantos. Somos. Cuatro mil. Ciento. Cincuenta y tres. Suscriptores. En los veintiocho días. Se suscribieron. Noventa y siete. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ese apoyo. Pues muy bien amigos. Aquí les dejo este video. Espero que. Sea de gran ayuda. Y como les repito. Una vez más. Si ustedes tienen un carro. Anda batallando. Anda batallando. Y que le digan. Que es la transmisión. No crean. Vayan con otro mecánico. Y si les dice. Que es la transmisión. Vayan con otro. Vayan con otro. Vean videos. En YouTube. YouTube para mí. Además. Yo me considero. Más YouTube. Porque. Yo todo lo quiero arreglar. Con videos de YouTube. Me ha servido mucho. Y este. Y por gracias. Y por gracias también al camarada. Que me ayudó ahí en el. Ahí hasta detectar. Que eran los sensores. De hecho. Yo ya más o menos. Más o menos. Por algunos videos. Que miré. Este. En algunos videos. Decían. Que eran los sensores. De la velocidad. Un sensor de la velocidad. Como digo. Viene en el lado del chofer. Y el otro. Viene en el lado del copiloto. Entonces. Ustedes vayan con. Con un eléctrico. Y díganle. Que le chequen. Esos sensores. Primero. Y luego ya. Después. Toma la decisión. De tumbar la transmisión. Pues aquí estamos. Mira. Aguantando el calor. Con este abaniquito. Como bien amigos. Aquí les dejo este video. Dios me lo bendiga a todos. Y nos vemos en el próximo video. Como bien amigos. Les quiero mostrar. Donde se encuentra. El sensor de la velocidad. Aquí está uno. En esta parte de aquí. Donde está. Donde está el filtro. Y también. Le cambié este sensor. El. El TPS. Y siguió la falla. Entonces. El otro sensor. Está por aquí. No se alcanza a ver. No se si se alcanza a ver. Esa palanquita. Esa palanquita. Es de los cambios. Y más abajito. Está el sensor. Un sensor de la velocidad. Ese lo cambiamos. Y le hizo las pruebas. El eléctrico. Y si estaba bueno. Entonces. Lo fui a calar. Y siguió la falla. Y al siguiente día. Fui otra vez con él. Entonces ya. Quitamos el otro sensor. El otro sensor está. Está abajo de todo esto. Tienes que levantar el carro. Con unas torres. O ir con un mecánico. Que te lo levanten. Hasta arriba. Y está por donde está. El civilón. Donde está la transmisión. Por arriba. Está una tapadera. Y aquí. Este. Hay un cochinero. Porque. Aquí se me está tirando el aceite. De la dirección de hidráulica. Entonces. Ese aceite. Lo que yo ya había pensado. Sospechado. Es que le caía al sensor de la velocidad. Porque se miraba lleno de aceite. Entonces. Desde que traigo esa fuga. He tenido problemas. Entonces. Lo que voy a hacer. Es arreglar esa fuga. Porque también hay un sensor. Que es el que. Regula la presión. De la. De la dirección hidráulica. De la dirección hidráulica. Gracias.